El día que yo me casé, me fui para girardota, esa rabia que me dio, mi mujer ya estaba broncando, estaba dormida, la llamé con disimulo, estaba descobijada, mostrando el, cuando yo era un albañil, y se me caía un muro, yo cogía los adobes, me los metía por, cuando yo estaba chiquito, me pusieron unas botas, y de tanto maltratarme, se me hincharon, las mujeres que a los 20, no han podido contraer, que estén tranquilas que ya, no se los van a, Mercedes y María Inés, se fueron para Barbosa, porque tenían muchas ganas, que les tocaran, la cocina de mi casa, se llama María Escopeta, porque dicen que le gusta, que uno le toque las, tengamos paciencia hermano, con esta vida tan cara, de pensar en el mercado, a mi ya ni se me, Pascuala llama mi suegra, y la pico la machaca, como no encuentro remedio, ahí mismo estiro las patas, muchachos el año viejo, les pidamos otro bando, que ya llegue el año nuevo, y sigamos pachangueando, a ver pues la segunda, siga pues Muñoz, ahí le va a agitarlo. Ven negrita el 24, festeje molo bailando, pero en cambio el año nuevo, quiero que estemos pinchados, que he sido yo, y más me voy a pinchar, si quieres que yo me case, me lo tienes que, mándame pues el retrato, que tienes allá en la casa, para yo todos los días, con el hacerme la paliza que le dio, un besino a su mujer, porque anoche la encontró, durmiendo con, un chocolate caliente, que me dio don Eliodoro, toda la noche pasé, sentado en el, inolvidable fue el día, que yo a mi novia besé, porque después de besarla, ahí mismo se lo, Clara Julio y Clara Inés, todas dos están muy lindas, como pa' darles un beso, pie chupado en la... Si quieren saber por qué, tarzangrita tan maluco, fue que chita sin saber, se le colgó del becuco. Muchachos, el año viejo, despidamos el otro bando, que ya llegue el año nuevo, y sigamos pa' changueando.